Hola, soy Marta de mi pelazo y vengo a hablaros de organics. Es un champú regenerador que nos va a hidratar el cabello y nos va a ayudar que el cabello crezca mucho más sano y mucho más fuerte. Organics hemos sustituido el agua por el aloe vera, entonces por eso hidrata tanto. Es un champú ideal para todo el mundo. Ya tengas el cabello fino, graso, grueso o seco, te va a aportar todas las propiedades hidratantes y regeneradoras que tiene la línea organics.